La presentadora sabe lo que sus fans quieren ver, Janet García, presentadora de hoy, foto, y a mi Janet García, Instagram Janet García es mejor conocida como, la chica sexy del clima, gracias a sus intervenciones dando el estado del tiempo en la televisión. La famosa ahora es parte del programa, hoy, en donde ha podido llegar a más hogares que la sintonizan día a día para verla e informarse. La presentadora de Televisa es muy sensual y así lo suele mostrar en Instagram con frecuencia. Uno de sus atributos físicos que más presume en la red social es su voluptuoso trasero ya que es lo que sus fans más comentan. En una foto que Janet compartió recientemente se le ve con unos leggings muy ajustados que se le ven transparentes dejando ver de más. Los seguidores de García se quedaron deslumbrados ante lo visto. Eres una mujer hermosa, escribió uno de sus seguidores en los comentarios. No hay error, eso es físico. Cuanto más agradeces, más motivos tendrás para agradecer, otro fan comentó. Tan nalgona que tu malla se estira demasiado a tal punto que se trasluche tu calzón, también se pudo leer entre los comentarios. Adiós.